hola charpas como veas, soy Julio y esta manda Crash Team Rumble ya ves este es un nuevo juego MOBA que ha salido del Crash Bandicoot y que vamos a poder disfrutar el ratito aquí todos juntos en el canal gracias a los chicos y a las chicas de Activision muchas gracias y como digo mientras estáis viendo imágenes del gameplay que me he echado vamos a hacer una pequeña reseña, análisis, contaros de que va, de review y si os mola el juego pues os lo pilláis y ya está tío a ver os cuento, pues lo que he visto se parece al Crash Bandicoot que es un juego que salió hace un montón de años, pensé que fue en el año 2000 para la play 1 y también recuerdo un poquito al Crash Team Racing, que es esa especie de Super Mario Kart que salió hace un tiempo, el CTR la verdad es que ese juego le metí bastante ahora y al Crash Bandicoot también era un juego muy divertido y sobre este juego, sobre el Crash Team Rumble a ver este juego lo que hay que hacer, por lo que he visto es recoger unas frutas que se llaman Goompa cuantas más recoja, mejor para el equipo es un juego por equipo, multijugador y las frutas que había que pillar creo que eran 2000 2000 frutas, había que recoger eso para ganar la partida a ver más cositas sobre los personajes los personajes, hay un montón de personajes no me ha dado por contarlo, pero creo que hay un montón todos los que salen en en la saga de juegos del Crash Bandicoot casi todos tienen bueno, casi todos tienen habilidades por ejemplo, la de Crash puede atacar, tiene habilidad de ataque y la de su hermana Coco tiene habilidad de apoyo que cada uno se complementa muy bien a la hora de las partidas hay que elegir sabiamente que personajes te tienes que elegir porque tampoco sabes que equipo te va a tocar y que personajes tiene a ver, que más como digo, modo multijugador al principio tienes un tutorial que me enseña como jugar la verdad es que el tutorial es muy 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 importante jugarlo porque la primera vez que entra en partida multijugador no tienes ni puta idea de que hacer o sea, más perdido que un hijo de puta herido del padre tutorial muy completo está muy bien escenario escenarios tiene un montón conocidos por los juegos de Crash Bandicoot si habéis jugado a los juegos de Crash Bandicoot la verdad es que vais a reconocer todos los escenarios y eso, como digo me gustará mucho a los fans de la saga Crash Bandicoot que he visto escenarios del 1, del 2, del 3 y del Crash último del Crash y Saba Outtank creo que se llama en resumen el juego está divertido te ha echado una buena risa y como digo es lo más importante del juego divertirse que para eso están los videos guay y ya está tío hasta aquí mi análisis y reseña review de este nuevo juego de Crash Crash Team Rumble o sea los chicos de Activision y como digo muchas muchas gracias ya no sé lo que habrá parecido si queréis abajo en los comentarios pero bueno lo vamos a dejar por aquí no sé de verdad por ahí estar ahí espero que os haya gustado darle a like, suscribiros y no olvides comentar este nuevo juego novedad ¡Gracias!